Bueno, vámonos a Barcelona, vámonos rápidamente a Barcelona donde llegó el papá de Messi para reunirse con Bartomeu Llegó a las instalaciones del Barcelona y al final salió y dijo que ve muy difícil que Messi se quede, normal, eso lo sabemos todos Vamos con Moisés Llorens, que como siempre ha estado muy, pero muy cerca de esta noticia Moisés, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo en Barcelona David Feitelson, mesa guapa de fútbol picante, ¿cómo estáis? Larguísimo el día en Barcelona, larguísimo Desde las 7 y 34 minutos de la mañana que ha llegado Jorge Messi A las 8 y 50 de la tarde que ha acabado la reunión entre José María Bartomeu y el papá y agente futbolista Ha pasado de todo Desde que Jorge Messi ha ido a las oficinas de la Fundación Lionel Messi cerca del Camp Nou en la avenida diagonal de Barcelona Y ahí ha mantenido contactos físicos con, lógicamente, el gabinete de abogados que lo representa, que no es otro que el Cuatro Casas Y ahí han aprovechado para tener contactos telemáticos también con representantes del Barça Y teniendo en cuenta que José María Bartomeu tenía el acto de despedida de Iván Rakitic en el Camp Nou Que ha sido telemático también con los medios de comunicación, pero que ha sido presencial para el presidente Y para el futbolista croata que ya está en Sevilla Pues ha pasado de todo Han tenido una charla, han tenido un encuentro por la tarde en el cual José María Bartomeu ha sido claro y contundente Le ha dicho que no quiere que su hijo se vaya, que sigue siendo la piedra angular del proyecto del Barça para la próxima temporada Y que le quiere ofrecer dos años más de contrato Algo que ya tenían negociado y tenían hablado, pero que no estuvo firmado y que se cortó por el tema del coronavirus Luego ya en junio le dijo Lionel Messi que frenase completamente esa opción Y lógicamente agarrándose al contrato y a la cláusula y siguiendo el consejo de sus abogados Jorge Messi le ha pedido la carta de libertad al Barça O le ha dicho que su hijo, lo que le ha dicho seguro es que su hijo con la camiseta del Barça no va a jugar más Y entonces, pues nada, empieza una larga negociación Lógicamente, en la cual hasta el 4 de octubre hay fecha Queda por escuchar aún a Lionel Messi Que a mi moda de entender, es el que va a tener la llave para ablandar la postura del presidente Bartomeu Que sigue empeñado en que son 700 millones de euros de cláusula O que renueve por dos años Por lo tanto, David Feitelson y Mesa Guapa de Fútbol Picante Queda rato de culebrón Lo que suceda, ¿sabéis qué? Os lo contaré aquí, en Fútbol Picante Muchas gracias a Moisés Llorens, como siempre, muy completo el informe que tiene Sobre lo que ocurre con esta gran novela del verano Que significa la salida de Messi del Barcelona José Ramón, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida? ¿Pueden llegar a resolverlo amistosamente el padre de Messi, que representa a Messi Y el señor Josep Bartomeu, el presidente del Barcelona? Yo lo veo muy difícil que lo resuelvan tan fácilmente como tú creías Que mañana iba a debutar en el campo de City No, la situación sigue igual de atorada Messi, el padre que es el agente, porque Messi, el hijo, no ha hablado ni va a hablar nunca Nunca va a decir nada Ese es el líder del Barcelona, fuera de la cancha Y el Barcelona busca defender su patrimonio A ver, a ver, José Ramón, siguele pegando a Messi Ahora, por favor, el líder ganó 34 títulos con el Barcelona Correcto, correcto Por favor, ya basta Perdón, también los ganó el Barcelona, no los ganó Messi, los ganó el Barcelona No, no, pero a ver, José Ramón, estás... Con Messi Llevas, desde que comenzó esta situación, llevas denostando Llevas tratando de... No, no Menospreciar la trayectoria de Lionel Messi Nadie le puede decir nada Jamás voy a denostar la trayectoria de Messi Lo que estoy denostando es su falta de liderazgo para decir Señores, me quiero ir por esto, por esto y por esto Él Te la pasabas criticando a los aficionados argentinos que lo criticaban Y ahora te has convertido en uno de ellos No, señor, no, señor Ahora sacas lo pecho frío también No, no se vale, José Ramón No ha dado la cara, no ha dado la cara No se vale Es un gran jugador, ha ganado títulos Messi se quiere ir del Barça, punto Tiene todo el derecho para irse Tiene todo el derecho de irse Pero tiene un contrato firmado con el Barça No puedes decirle mañana José Ramón, los contratos fueron hechos para negociarse Ah, para negociarse, o para violarse ¿Por qué es? Bueno, para las dos cosas Pero a la fuerza ni los zapatos ¿Y tú crees que violar un contrato es bueno? Si fuera Messi, si fuera Cristiano, fuera el que sea Pero José Ramón, se puede negociar el contrato El mejor futbolista del mundo Ahora vamos a escuchar a Rafael Lo único que te quiero decir es Que el Barcelona quiere defender su patrimonio Es normal, Faiteson, es normal Es como si mañana se quiere ir Se quieren ir cinco jugadores de la América Y tienen contrato Y tú dices, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo se van a ir? Tienen contrato Bueno, a ver Había una cláusula que le permitía a él recibir el contrato Entonces, ¿por qué está atorado el asunto? ¿Por qué está atorado el asunto? Yo creo que ahí está atorado el tema Hay una interpretación diferente Ah, ahí está atorado el tema En Messi y en los abogados del Barcelona Pero bueno, a ver Rafa ¿Cómo ves la situación de Messi, Rafa? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mira Por principio, me parece que el padre de Messi Lo único que es, es el vocero de Porque la decisión va a ser de Messi Y no del padre O sea, yo creo que el padre Con todo respeto para todo lo que ha sido La trayectoria de Messi Me parece que no, digo Qué bueno que por la paternidad lo represente Ahora, yo te digo la verdad Yo confío, confío En que Messi de alguna manera reflexione Y se quede una temporada más Si es que quiere de alguna manera Jugar en otro sitio O como en algún momento lo dijo A lo mejor volver a sus orígenes Que ya no creo que lo tenga tan arraigado Lo de Newell's Old Boys Como para volver y jugar O pretender retirarse con la serie La camiseta que lo vio nacer futbolísticamente Porque se fue muy chico para España Pero lo de Messi es Termina por ser una pena Sobre todo por el desenlace Acompañado de esta última derrota desastrosa Que fue un accidente del fútbol No tengo la menor duda Se puede volver a enfrentar Como lo he dicho Cuando la selección de Brasil Fue goleada por Alemania O incluso en un partido No de tanta relevancia Pero México fue goleado por Chile Yo creo que se vuelven a enfrentar Diez veces o veinte veces Un resultado de eso no se repite nunca Pero bueno Hay circunstancias de repente en la vida Que a veces es difícil entender Yo creo que eso fue un accidente Pero es una pena Que este desenlace después De esa trayectoria tan brillante Con esa camiseta Cumpliendo conjuntamente Con un grupo de jugadores Y algunos técnicos El caso de Guardiola El caso de Este Luis Enrique Bueno La verdad Todo lo brillante Que ha tenido Barcelona Este último periodo Que tenga un desenlace Tan desagradable Yo creo que no No arroja Nada positivo al fútbol Bueno Lo que viene Chelis Aparentemente es El Manchester City Se habla Que el City Quiere esperar Que Messi salga Libre Sin compromiso Sin tener que pagar nada Claro Como Messi cambió Pero Se habla de que El jeque salga Le pagaría 620 Antes de que Antes de escuchar a Chelis Perdóname Chelis Que interrumpa Pero ¿Leyeron ustedes Lo que declaró Guardiola? Yo yo No Que habló con Messi Guardiola Para decirle O aconsejarle Que Quédate en Barcelona Que terminar su carrera Con el Con el Barcelona Bueno Está bien Puede ser ¿No? Puede ser que Ahora viene Chelis La fantasía La fantasía De números Que te va a sacar Faiterson La fantasía De números Escucha Escucha 620 millones de euros Por 5 años 3 con el City 2 con el New York City Además le darían La oportunidad Pero también recuerda Recuerda el castigo El castigo que tiene O que pudo tener El Manchester En esto del Fair Play financiero El Manchester No está No está en la disposición De ofrecer eso Porque se le varía Su presupuesto Por eso lo quiere Gratis El Barça De todos modos De todos modos Con el sueldo Se le varía 200 millones Tendría que sacar A tres jugadores Y entonces La legalidad De todo esto Tampoco es el Manchester El equipo Yo hago votos Porque cedan Un poco los dos Porque tienen que ceder Un poco los dos El Barcelona Está totalmente amarrado Con la Liga La Liga ya dijo Que ese contrato Es válido Y esa Esa cláusula De contrato Es válido La cláusula De recesión Ya pasó el tiempo Lo han dicho En el chiringuito Todas las noches Que ya pasó Ya Esto ya no se puede hacer A ver Un momentito Pero la FIFA Dijo La FIFA dijo Que todos los contratos Iban a recorrer Por la pandemia Los contratos Estaban terminando Por eso Por eso A lo que acude Messi Es que si la cláusula Expiraba el 10 de junio Quedan 10 días Después de finalizar Lo recorrió Lo recorrió Messi La Liga Entonces le hizo El favor al Barça De jugar la Champions Con ellos No, no, no Pues no Se ve que Se ve que no Mi apuesta Es esa Nunca había escuchado Esa de Rafa A mí me parece estupenda Y mira que todas las noches Cuatro Cuatro Un año más Juégate un año más Claro Saca la cara Pon la cara Este Ayúdanos Te ayudamos No, no, no Con un equipo Que no va a ser protagonista No, no, no ¿Qué sabes Para venir, hombre? ¿Tú qué sabes? Es desperdiciar un año Y no le sobra tiempo a Messi No le sobra tiempo a Messi Es ser agradecido No, no, no Está tomando una postura Institucional Ustedes Por favor, hombre Por Dios Messi Una El Barcelona Le debe a Messi Todo Todo le debe a Messi Todo se lo debe a Messi El Barcelona Juego a juego Noche a noche Título a título Por favor El mundo El mundo Necesita De estos ejemplos Y otra vez El fútbol Puede dar un ejemplo De cordura A ver si lo deja pasar Es más importante Un arreglo Que las disputas Estas Propiciadas por X Es que a ustedes No les parece Que les entra por acá Y les sale por acá Messi no quiere jugar más En el Barcelona Es a la fuerza Ya te lo dijo Te lo dijo a ti Habló contigo Lo acaba de decir Lo dijo a través de un Profax No quiero seguir En el Barcelona No quiero seguir En el Barcelona Están hablando Están hablando De cordura Pero empeñados Ser respetuoso Con la gente Ser respetuoso Tú eres el conductor Del programa Ser respetuoso Con la gente Que habla Habla de cordura No Estás loco Estás loco Yo no te he faltado Respeto